Hola, colegas, bienvenido, bienvenido, descanso. Estudiantes, jóvenes, señoritas, queridísimos docentes, maestros que trabajan acá en esta institución educativa de Iuveni, bienvenido, queridos padres de familia, autoridades locales, funcionarios, en primer lugar, hacerle llegar el saludo cordial fraterno a nombre de mis cinco regidores que me acompañan y todo el cuerpo de Iuveni, y felicitarlos a todos ustedes por este momento, para poder escuchar, para poder atender y poder entender vuestras problemáticas. Conozco a profundidad, conozco el valle, he vivido mi juventud, he pasado mi juventud sobre este valle, conozco la realidad, ambos cuencas, tanto de Cuenca Vilcabamba, tanto Cuenca San Miguel, jóvenes, estudiantes, yo también tuve las mismas posibilidades, las mismas situaciones que ustedes tienen. Yo tenía que caminar cuatro horas para poder estudiar en una escuelita tan pequeña que hasta hoy no llega ni carretera ni ninguna vía de comunicación. Jóvenes, ustedes son el futuro de nuestro distrito, de nuestra región, de nuestro país. Por lo tanto, el mensaje que les hago llegar a ustedes, de acá no mucho, ustedes llegarán a formar parte de nuestra sociedad. Muchos llegarán a ser profesionales, algunos llegarán a ser técnicos, muchos buenos ciudadanos. Entonces, el propósito, jóvenes, señoritas, estudiantes, de que nosotros es que nos preparemos para el futuro. Así como ustedes están acá en un centro educativo, también pasé las mismas condiciones, las mismas realidades, las mismas carencias, las mismas dificultades, el mismo tropiezo que ustedes tienen, también tuve. Yo soy huérfano de padre y casi huérfano de madre. A mí me decían, jovencito, sí eres buen estudiante, pero para ser profesional se necesita recursos, dinero. Yo tuve tantas dificultades, pero jóvenes, les quiero dar un mensaje. Si ustedes se trazan una meta, si ustedes trazan un objetivo, no hay obstáculo que les pueda detener. El futuro, no lo deciden vuestras madres, no lo deciden vuestro profesor, no lo deciden las autoridades, ni los políticos, ni nadie. El futuro lo deciden ustedes. El futuro, ¿qué quieren ser en la vida? Está en cada uno de ustedes. Si yo hubiese pensado, mira, yo no he tenido plata, por eso no he estudiado. Las autoridades no me han apoyado, por eso no he estudiado. Tenía que caminar cuatro horas, por eso no he estudiado. Tantas causas y causas hubiese justificado la vida y nunca hubiese estudiado nada. Jóvenes, los cinco años como estudiante de nivel secundario, yo he estudiado peor que ustedes. Yo apenas tenía una hojota. Ustedes todavía tienen un zapato. Pero cuando llegamos a concursar a diferentes representando al colegio en la provincia de la convención, quedábamos primero. Los cinco años hemos sido el mejor estudiante a nivel provincial. Representábamos a la región, pero con hojotitas. Jóvenes, señoritas, ustedes en esta generación tienen internet, yo sé que de alguna manera los celulares, muchas cosas, mucha de la tecnología, la computadora. En mi época no conocíamos la computadora, ni muchos ni la calculadora. Jóvenes, yo todavía he estudiado con mecherito, con vela, con mecheros o con velas hechas con grasa de ganado. Pero hemos sido los mejores estudiantes. Esa generación, esa promoción del Colegio Humano Inca, ingresamos casi el 50% a las mejores universidades, a los mejores institutos. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, jóvenes, ¿cuántos ingresantes de cada instituto educativo hay? Casi ninguno. ¿Qué está pasando? La tecnología nos está corruyendo, nos está atrasando, algo está pasando. Jóvenes, si ustedes quieren ser en el futuro una generación exitosa, no requieren de dinero, no requieren del político, no requieren de nadie, requieren la voluntad de cada uno de ustedes. Ese mensaje les quiero dar, jóvenes. Yo ingresé en cuarto lugar a la mejor universidad de nuestra universidad nacional, San Antonio de Baza y Cusco. Yo no conozco la puerta de una academia. Yo he ingresado directamente a la universidad. Yo tengo una maestría, una beca a través de una maestría iniciada en España. He recolido de diferentes sitios, de diferentes países en América Latina, hasta Europa. Jóvenes, ustedes hoy en día tienen la tecnología, tienen las posibilidades. No busquemos un causal de que el causa al gobierno, causa al político, causa esto, causas el dinero. Dinero no es causa para poder estudiar o sobresalir o tener éxito. Dinero solamente son medio. Si ustedes se trazan el éxito, si ustedes preparan su mente, lo pueden moverlo aquel cerro, aquella montaña. Eso es, yo sé que muchos de ustedes conocen la poema de Christian Bárbaro. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede decir una frasecita? Jóvenes. Ahí está. Todo está en estado mental. Jóvenes, les agradezco por estos pequeños momentos, pero serán de mucha trascendencia. Jóvenes, sigamos adelante. Yo, como autoridad política, estoy comprometida para poder cumplir, para poder absolver, para poder escuchar las necesidades y para poder dotar de los servicios básicos que necesita nuestra localidad, que necesitan ustedes, a la medida que tengamos los recursos necesarios. Tengan en cuenta que no solamente Vilcabamba es Juvene, no solamente Vilcabamba es, y la cuenca, Vilcabamba, la cuenca de San Miguel, sino todos. Hay todavía sectores, comunidades, que todavía bebimos como en los, antes de la Primera Guerra Mundial, sin agua, sin luz, sin nada, sin servicios básicos. Entonces, jóvenes, no les quiero quitar más tiempo, estamos para poder escuchar acá las peticiones de vuestro director, han sido transmitidas, lo que es el techado de la loza, señor director. Yo tengo un programa de techado de todas las instituciones educativas a nivel integral, como autoridad elegida. Somos padres de todo el distrito. No solamente puedo hacer donde me caigan bien o en algún sector que solamente quiero atender, sino que integralmente tengo que atender las necesidades de nuestra población. En ese entender, este año estamos formulando el perfil y el paquete de proyectos relacionados con el techado de las instituciones educativas, tanto en la otra cuenca, como en esta cuenca. Sobre el segundo pedido, lo que hemos visto, nuestros caminos de acceso. Me hubiera gustado que hayan estado acá, la gran mayoría de mis padres de familia. Y una observación, y también común, un poco de reflexión a todos los padres de familia. Queridos mamás, queridos papás, el mensaje también a ustedes es que nunca busquemos que solamente la autoridad política o nuestras autoridades vean nuestras necesidades. Ustedes conocen, saben muy bien, cuando antes del cano, cómo era nuestra realidad. La comunidad abría, aperturaba caminos, la comunidad aperturaba carreteras, la comunidad construía instituciones educativas. Todavía hay en nuestro distrito lo que se llama el programa, lo que apoyó el arquitecto Fernando Belón de Terri, donde dice, el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo, casi el 90%, el pueblo sí lo hizo. El gobierno central les apoyaba con calaminita o algunos materiales. Entonces, queridos mamás, queridos papás, yo creo que juntos, la autoridad local y ustedes nos podemos organizar, ustedes aportan una faena y nosotros podemos proponer algunos materiales y así podemos solucionar vuestras necesidades, cogemos ese canjón de acceso. Eso es el mensaje a ustedes, o sea, no pensemos todo lo que haga el gobierno. No caigamos de, no pequemos de que todo nos lo haga. Yo, mi política de gobierno es, como dice en frase, enseñar a pescar y no dar a pescado. En ese entender, este año estamos formulando un paquete de proyectos relacionados al turismo, relacionados a lo que es la agricultura, relacionados a la parte pecuaria, relacionados a la infraestructura y todo relacionado a lo que es educación y las partes básicas, en los servicios básicos. Entonces, queridos papás, jóvenes estudiantes, queridísimos docentes, profesores, maestros que trabajan acá, yo sé que trabajar en esta institución educativa y trabajar en la capital del distrito, en la capital de la provincia, no es lo mismo. Yo conozco la realidad. Los trabajadores de salud, los trabajadores de educación, ¿cuántas dificultades tienen para trabajar y brindar los servicios acá en nuestro pueblo? Entonces, desde ya, les felicito por vuestro trabajo, les auguro. El otro pedido, profesor, era... Personal de servicio. Personal de servicio. Justamente, la solicitud de personal de servicio no solamente es aquí. En todas las instituciones educativas que tenemos a nivel distrital, hay todas las solicitudes. Años atrás estaba atendiéndose de la manera, de repente, no adecuada. Trabajaba un personal, acá por ejemplo, educativa, como auxiliar, como guardián, o personal de limpieza, pero tareaba en obra. Y ustedes conocen, ¿eso qué cosa se llama? La niña es fantasma. La misma población es lo que nos juzga. No todos tenemos esa buena intención de apoyar, de ayudar, de entender, de comprender una gestión edil, entender todo lo que hacemos como autoridades. Muchos de acá mismo, el enemigo de un peruano es otro peruano. Y por lo tanto, ahora, todo lo que es contrataciones de personal, todo lo que es apreciación de materiales, bienes, servicios, constantemente está evaluando, está supervisando lo que es la Contraloría General de la República en la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque provincia de la Convención, los 14 distritos han caído casi en su exclusividad en la corrupción. Y motivo por lo cual, todos, incluso antes, los bienes, los servicios, ¿cómo se adquirían? Se adquirían a través de que es un proceso convencional. O sea, el proveedor entregaba sus propuestas en un sobrecerrado. Pero ahora ya no existe eso. La Contraloría, la Fiscalía, ahora directamente ha aperturado el sistema financiero de la Nación, ha aperturado otros sistemas, el CIAF, a través de ese se lanza el proceso electrónico. El proceso electrónico. ¿Sabes qué, señores? Estamos en el proceso, nuestro país, al Perú 2022. ¿Cuál es la finalidad? El propósito del Plan 2022 es de que hasta 2022 lleguemos a una sistematización. ¿Qué quiere decir? El gobierno electrónico. Que casi todas las intendencias, dependencias, así como la SUNAD y el Ministerio de Justicia, todas las adquisiciones del Estado sean totalmente electrónicos. Hay normas, hay leyes que han salido y nos obligan y tenemos que alinearnos a eso. Entonces, en ese entender, queridos padres, familia, jóvenes, estimados maestros, ese es el mensaje. Aparte de eso, o sea, el pedido exclusivo, no podemos todavía, ¿cómo asumir ahorita lo que es un personal auxiliar en una institución? Porque no tenemos presupuesto. Fácil sería para mí poner acá y voy a tarear en una obra. Pero alguien me va a decir, o sea, alguien de acá, de acá, de adentro, la población de la misma, no me va a faltar uno. Me va a decir, mira, eso es tarea fantástica. Ese señor nunca ha trabajado en obra, pero han pagado en obra. Pero no lo entiende la población. Claro, la gran mayoría de la población entiende, pero hay algunos hermanos que todavía, con las malas intenciones, nos denuncian a las autoridades. Por eso casi todas las autoridades salientes acumulan más de 50, 60, 10 denuncias, mínima, mínima. Entonces, eso es lo que nosotros estamos cuidándonos. Entonces, en ese entender, estamos en el proceso de formular tal vez un proyecto, un perfil con nombre propio para que de esa manera apoyarlos, el personal de servicio y todas las instituciones educativas, por lo menos algunos meses.